La voz del Pastor, escúchale el Evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, hemos llegado ya al quinto domingo de Pascua. Es decir, hemos celebrado cuatro semanas la resurrección del Señor. Con la alegría que nos caracteriza de saber que Jesucristo el Señor está vivo y camina con nosotros. Les comparto el Evangelio de hoy, tomado de San Juan, capítulo 13, versículos 31 a 35. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco para estar con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros. Como yo les he amado, ámense también unos a otros. En esto conocerán todos que son discípulos míos, si se aman unos a otros. Palabra del Señor. En este texto del Evangelio de San Juan, nos ha dejado como su testamento. Ámense los unos a los otros, como yo les he amado. ¿Y por qué dice nuestro Señor, les doy un mandamiento nuevo? Si ya el mandamiento del amor existía en los mandamientos del Antiguo Testamento, en las leyes dadas por Dios a Moisés. Ahí se habla el amor a Dios y se habla también del amor a los padres. ¿Y por qué entonces dice el Señor, les doy un mandamiento nuevo? Simplemente porque Jesús nos está indicando la manera de amar como Él nos ha amado. Es verdad que ya existía el mandamiento del amor, pero el amor como el amor de Jesús no lo tenían. Y cómo fue el amor de Jesús, evidentemente un amor de total entrega. Tanto que llegó a dar la vida por nosotros. Y en ese sentido nos invita el Señor a que también nuestro amor nos lleve a dar la vida por los demás. Y cómo vivimos y cómo damos la vida por los demás. Fundamentalmente hay dos actitudes que nos enseña nuestro Señor y es a través del servicio y a través de la fraternidad. Si en nosotros hay una actitud permanente de servicio, de acogida, de solidaridad, de respeto por los demás, estamos entregando la vida por ella. Y si en nosotros hay una actitud de fraternidad, de vivir la unidad, la hermandad entre nosotros, evidentemente estamos expresando el amor a la manera de Jesús. Por eso mis queridos hermanos y hermanas, les invito para que cada uno de nosotros en donde estemos, ustedes allá en su familia, o en su trabajo, o en su barrio, o con los vecinos, expresar actitudes siempre de servicio y de fraternidad. Es la manera de vivir el mandamiento nuevo del Señor. Que el Señor les bendiga y les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos.